¿Qué opina usted sobre el simulacro nacional que provocó un saldo de siete heridos? Anda pa' carajo. Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Aprovecho el momento para saludar a Gerjan Lardigo, que se acaba de integrar a nosotros. Buenos días. Buenos días, Mado. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días. Buenos días a todo el equipo de producción. Buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través del canal 10 y a la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, el Facebook, el YouTube y también el Instagram. Como siempre, recordar a la gente que el tiempo es el mejor descubrido de todas las cosas y que nada es más justo que la muerte que visita por igual las pequeñas chozas de los pobres y las altas torres de los ricos. Buenos días. Bien, señores. Bien, señores. Bien, señores. organización del mismo. Vamos a escuchar a William. Este es el profesor William Hernández. Chao. Bueno, mire, el simulacro es bueno, es correcto, pero lamentablemente aquí como que faltó de planificación. En las instituciones, yo soy un colaborador del ayuntamiento, ustedes vieron cómo salieron los empleados, salimos a tiempo con la mano en la cabeza, pero realmente con nosotros nadie se reunió para explicarnos. En un simulacro anteriormente habíamos tenido ambulancias, estamos escaseando de ambulancias. Yo creo que hay que revisarnos, que se ve esta crítica no manzana, sino para crecer, para que entendamos que todos debemos luchar por la vida y luchar por la vida es hacer las cosas correctamente. Quiénes lo planificaron, cómo lo planificaron. Por lo menos nosotros recibimos orientaciones, sí, precisas del alcalde, pero no porque nadie de otras instituciones se haya reunido con nosotros. Confiamos a plenitud de que esto sea quizá un olvido en el caso del ayuntamiento, pero debemos cumplir con estas normas. Este país, históricamente, por el grado que hay de la sismología, hay un gran terremoto cada 50 años. Ya nosotros pasamos ese ciclo histórico que hay, debemos esperar. Y yo creo que hay una sugerencia que nosotros debiéramos programar en la medida de lo posible otro con las autoridades locales, que nos reunamos todos, que se reúnan todos los que tienen la corresponsalía de hacer esto y que se haga mejor. Porque realmente, honestamente, no vi lo que es realmente. Además, no mandan a un sitio. Nadie en un terremoto se puede meter en un parque, todos juntos. Como que debieron decirle a cada instancia, institución, ustedes deben marchar sentarnos, cual sitio, otros quedarnos en los edificios, porque todo el mundo no debe salir así, porque la tierra se puede hundir. O sea, hay unos asuntos que tienen que ver con la geomorfología del terreno y el problema sísmico realmente, que no se cumplieron, lamentablemente. El tema de la vulnerabilidad, un sismo se considera local a mil kilómetros, donde ocurra más petaria en la geografía final, dependiendo de la manitud del evento. Es decir, que señalarle ahora mismo un lugar más vulnerable que otro generaría pánico en la misma población. Bueno, vamos a adentrarlo en el tema para que se venga a defender sabiendo de que existe la posibilidad de que pueda ocurrir el evento, porque tenemos antecedentes y historias que duran conmigo. Quiero felicitar a los bomberos, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a la Grupo Sinova, Salud, Obras Públicas, todas las instituciones que han estado elaborando junto al Centro de Operaciones de Emergencias desde el primer día, los empresarios a través del poder organizado y a través también de los industriales. que han estado participando y apoyando este simulacro. Y reconocer que cuando hay una voluntad política, ustedes puedan hacer las cosas. Nosotros como gobierno, como Estado, como Centro de Operaciones de Emergencias, solamente hemos gastado 10 mil pesos en la impresión de unos normales y la impresión de unos ciudadanos. No se ha gastado un peso en este simulacro, que es lo más importante. Solamente es una voluntad, una voluntad pedia de un presidente que entiende que educando a la población podemos evitar perder. Muchas gracias. Gracias. Bien, señores. Escucharon ustedes las declaraciones del comandante Juan Manuel Mendes. ¿Pueden decir comandante? Sí. El comandante. Porque comanda el sistema de seguridad de desastre. El hombre que preocupa al haitiano aquel. ¿Se acuerdan? De un meme que salía. Cada vez que yo veo a este hombre me asusto. Y también vieron las declaraciones del profesor William Hernández. Así que vamos inmediatamente nosotros a ver qué podemos opinar. Francia, adelante. Miren, ciertamente que nosotros somos una isla la cual se encuentra en el trayecto de varias fallas geológicas. Yo me sabía que te iba a decir en el mismo trayecto del sol. Igualmente, como decía Pedro Mil, definitivamente en el mismo trayecto del sol y no somos ajeno a varias fallas geológicas. La más importante aquí en el Atlántico, justamente cruza la... Te la digo ahora. Ok. Entonces, yo lo conozco todo desde muy pequeño. Mi padre era un geólogo natural. Y cuanto a fenómenos... Y era especialista en suelo, en tierra, en suelo. Era mecánico de suelo. De suelo, correcto. Las obras más importantes que hay edificadas, él participó como el analista de suelo. Y te puedo decir que nosotros vivimos de espalda a esa realidad y casi a nadie le gusta prevenir hacia lo que es ni la muerte ni lo que son los desastres. De hecho, hay un dicho siempre que como el cuervo, cuando está lloviendo, dice voy a hacer mi casa. Cuando deja de llover, ya se olvida de la casa. No tiene nido. Pero creo que es importante en principio conocer nuestra realidad geológica para saber que los terremotos no son predecibles. Pero pareciera que en estos momentos que ha ido buscándose un esfuerzo, porque tanto Siri de León, que es uno de los expertos que tenemos en el país, advierte que posiblemente República Dominicana reciba un fuerte sismo por encima de los siete puntos y tanto. Y eso hace que los sistemas de seguridad del Estado trabajemos o trabajen por la prevención. Y sobre todo, que no es común, como sucede en Chile, México y otras naciones que constantemente los movimientos telúdicos son un diario vivir, como en Japón también. Es decir, tú puedes estar normal en una habitación de hotel en Japón y de un momento a otro tú sientes los movimientos. Me pasó y en Chile me pasó también. En Chile me sorprendió en un momento. Simplemente me habían advertido que el edificio hacía ciertos movimientos a cierta altura porque está preparado bajo estos estándares de seguridad. Y lo acepté. Y en un momento estuve ya luego caminando hacia la compañía. Cuando yo trabajaba, RH Mejia me había enviado a Dol, Chile, y eso me causó. Pero le voy a decir una cosa. Nosotros hemos vivido de espalda en todo. Lo más sencillo que yo lo he planteado aquí, cuando fui regidor quise que se estableciera como una ordenanza municipal la de que los bomberos cada año tuvieran la aplicación de revisar las reglas de seguridad en cada edificación que adverga a una cantidad de personas durante el día o en la noche. ¿Y tú sabes qué? Lo más sencillo. Las puertas de nuestros negocios, de nuestras entidades, no abren hacia afuera, sino hacia adentro. Ahí empieza el principal problema para un momento de evacuación y de emergencia. La puerta, cuando tú vas hacia la puerta a salir, tú tienes que alarla hacia ti para poder salir. Lo correcto es que hoy día todas las edificaciones estén cambiando las puertas hacia afuera porque es hacia el área de evacuación. Bien. Gracias, Francia. Adelante, Yerlian. ¿Tú sabes cuántas fallas? Perdón, Yerlian. ¿Tú sabes cuántas fallas activas hay en este país? Es la de San Andrés. Ok. Que es la que pasa por California. Correcto. La misma de aquí. Pero la más fuerte de nuestra es la Enriquillo, que es la del Mar Caribe, que está entre Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, esa zona. Bueno, de ahí es que vienen los eventos de Santiago, La Vega, que se hundió. Y aquí la calle Castillo tiene una falla que cruza directamente la calle Castillo. Así, adelante, Yerlian. Miren, lo que plantea el compañero Francis es algo muy importante y es el hecho de que ciertamente cuando usted, por ejemplo, nosotros estamos aquí en este estudio, si intentamos salir todos corriendo, que es lo primero que el instinto nos va a llevar, o sea, déjense de cosas, que sea un terremoto, que mira que una columna. Usted lo que va a pensar es en salir corriendo. Bueno, a nosotros en pleno programa, una vez, estábamos Fulvio, Raquel y yo aquí. Tembló la tienda. Y es que lo primero que te va a llegar, porque es que el instinto natural es de preservación. ¿Y qué te dice ese instinto? ¡Corre! Porque el edificio se puede caer. Entonces, ¿qué tú vas a tratar de hacer? Llegar a la puerta para salir del edificio. Es lo primero que va a pasar. Y lo contrario, un huracán. O sea, un huracán, por ejemplo, en Estados Unidos hay un tornado de resguardarte. Es al revés. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano va a actuar de manera instintiva. Qué bueno que se le enseñe a la gente, pero ¿qué pasa? Si eso no se hace con frecuencia, cuestión de que ya sea una cultura del pueblo dominicano, olvídese que la gente se le va a olvidar. Como yo te decía, Chile para Chile, los chilenos, es normal este tipo de cosas. En México es normal. Pero, pero, fíjate tú que en México hubo un terremoto y hubo muchísimos muertos. Porque lamentablemente, lamentablemente, si hay un edificio que se cae, usted puede estar donde esté y hay un problema. Sí. Hay un problema. Entonces, lo importante de esto es precisamente tomar las medidas que plantea el compañero Francis, más que quizá enseñarle a la gente cómo salir corriendo o a meterse abajo de una mesa. Porque miren, uno se puede poner, se pueden poner el amplio debajo de esa mesa, pero si ese techo le cae a esa mesa, olvídese que no hay nada que buscar, te va a aplastar. Lo correcto es que tú te pongas al lado de la mesa. Pero como quieras, si el techo se cae, no hay para dónde... Pero ahí es lo que es el triángulo de la vida. Hay una indicación que es el triángulo del cristal, el triángulo de la vida. Si esto es un mueble, por ejemplo, tú te pones aquí porque cualquier cosa que pase, esto te lo va a guardar. Es difícil que salga una plataforma plana, es difícil que salga una plataforma plana cuando tiene amarre en los extremos y columna, más bien cuando se arranca, cae así de... Yo quiero irme a las estadísticas. ¿Cuánta gente rescatan de terremotos porque hicieron lo correcto? ¿Cuánta gente, por ejemplo, la torre... Pero vamos a buscarla, tú ves. En la Torre Gemela, ¿cuánta gente... ¿Cuánta gente se salvó porque salió corriendo? Apáguenle el micrófono. No, pero es la verdad. Es que es estadística. Por ejemplo, en la Torre Gemela, ¿cuánta gente se salvó porque salió corriendo? Hubo gente que pensaba que era un terremoto. Y se quedó ahí, coño, se derrumbó en la Torre Gemela. Pero no fue por el terremoto, entonces. No, pero es lo que te digo. Pensaban que era eso y salió otra cosa. Lo que plantea es la realidad de la vida. La gente no hace lo que te indica, lo que es supuestamente correcto, sino que actúa por el indigno. No, es que yo le voy a decir la verdad. Si yo puedo salir corriendo en el poco tiempo de un terremoto, lo voy a hacer porque si el infierno se cae. Si me cae eso ahí que no sé cuántas libras pesa. Oye, lo que me vienen a sacar, me muero. Hubo gente que se tiró de un 90, 80 piso en la Torre, creyendo como que se podía salvar. ¿Se tiró? Porque es una cuestión de supervivencia. Entonces, yo creo que más que pensar en cómo tú meterte debajo de una mesa o en una esquina, es preparar las edificaciones precisamente para que la gente pueda tener facilidad de salir. La puerta para afuera, como dice el compañero Francis, esa puerta habla para adentro y sacate ahí. Ahí nos vamos a juntar todito. Exacto. Entonces, yo creo que más que enseñar a la gente a qué hacer en ese momento que la gente no lo va a lograr hacer, porque miren, hay que estar en el momento. Lo intuitivo es que la gente salga corriendo. Eso es lo normal. Y eso es lo que la gente normalmente, la mayoría, va a hacer. En Japón lo hacen. Busquen para que ustedes vean. Busquen en Japón un video de terremotos. Que la gente está en la calle. La gente no se queda en el edificio. La gente sale corriendo para la calle. En Japón y en cualquier parte del mundo eso va a suceder. Entonces, lo importante es que las edificaciones estén preparadas para que la gente pueda salir lo más rápido posible de la edificación. Bien. Ojalá pudiéramos conseguir un video de Japón. Bien, pues, yo se apuesto a la educación en todos los sentidos. No se pierde. Mejor ganamos cuando se orienta, cuando se crean situaciones ficticias, como es en este caso simulacros de terremotos, donde de alguna forma vivimos lo que podría pasar en un terremoto de manera real. Esto con fines de aprendizaje, donde el gasto, hablaba el general Juan Méndez, Juan Manuel Méndez, solo se gastaron 10 mil pesos en boletos, en folletos de orientación a las instituciones y a la prensa. Entonces, debemos de apostar a que se haga de manera recurrente, anual, o cada tiempo que se estipule. Hay normas básicas que a nivel del mundo se supone que se deben de cumplir, de que la gente por un tema de supervivencia, pues, no lo hagamos, pero es el rol de las autoridades competentes, de las instituciones que salvaguardan la vida de cada uno de nosotros, crear o tomar las iniciativas para que la gente tenga un nivel de conocimiento, de orientación en este sentido. Si sabemos que lo primero es que todo el mundo sale corriendo, pues, el mensaje es ese. O sea, no salgas porque mientras va bajando la escalera, te puede sencillamente caer todo arriba. Trata de salvaguardarte en lugares donde tienes mayor nivel de protección que corriendo. O sea, ese debe de ser el mensaje. Otro de los aspectos que se habla, o sea, el tema de la electricidad, cuando hay o ya ha pasado un terremoto, el tema del agua, de las tuberías, de las llaves, en conjunto con la electricidad, arman cortes circuitos. La gente se puede electrocutar. Hay un tema de que puede poner tu vida en riesgo más allá del terremoto, del temblor, luego de que hayan posibles derrumbes o paredes deterioradas. Otros aspectos, en nuestro país la gente, en las casas muy escasas, son las casas donde hay botiquines de emergencia. ¿Sabes? Donde hay niños pequeños, madres y padres responsables tienen su botiquín. No tenemos esa cultura. Pues, en esto se lo decimos. Usted tiene que tener su botiquín con un foco, con medicamentos, con antibióticos, con alcohol. No lo hacemos, pero como institución. Mi rol es decirte lo que debes de hacerlo. Tú vas a una botica, a una de esas boticas, a esas farmacias del gobierno y usted adquiere eso por poco dinero. O sea, debemos de nosotros ir apostando a la formación y a la educación de la gente porque que el dominicano es un burro, como mucha gente dice. No, pero nosotros debemos de formar, debemos de educar, de orientar. Mira, esto era lo que Amado refería del triángulo de la vida. Que no es lo mismo que te caiga el techo parado, tú aquí o corriendo, saliendo, a que tú busques la forma de salvaguardarte en una posición donde se supone que si te caen todos estos elementos, toda esta estructura, hay más posibilidad de salvarte. O sea, eso no se discute. ¿En qué consiste? Ahí está la lectura. Bueno, vamos a leerlo. El triángulo de la vida consiste en que entre un objeto y tu cuerpo haya un espacio en el cual se mantenga con vida hasta un rescate. No te garantiza un 100%, pero te garantiza más que estar parado, que yo me quedé aquí, a que me caiga todo o que salga corriendo. O sea, estas son las cosas o las informaciones que deben de llegar. ¿Qué más podemos nosotros decir? Esto nos ayuda a determinar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Pasó un accidente donde hay siete personas que están heridas. Bueno, fue un asunto de la ambulancia por el nivel de rapidez. Entonces, estamos hablando, señores, que participaron más de 680 mil personas en este simulacro. Entonces, son aspectos, esas debilidades que se dieron y que pudieron identificar las autoridades y esos reportes que se supone que pasaron las instituciones públicas y privadas. Se supone que el COE y todos los organismos de seguridad la toman en cuenta y en consideración para, ya sea a modo de orientación, decirle, mire, no pueden hacer esto así en momentos determinados, aunque hagamos lo contrario. Por eso es el rol que tiene la institución. ¿Qué debilidades más tienen en los aspectos del acondicionamiento, de la señalización? En los centros médicos, por ejemplo, grandes, hay escaleras donde te dicen por aquí solo se sube, por aquí solo se baja. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que pasa cuando hay un grupo de gente? Algunos empiezan a subir, otros a bajar, todos chocan de frente, se caen unos encima de otros y esto es peor que la propia situación, si es incendio, si es terremoto, si hay una evacuación de cualquier índole. O sea, todas estas cosas que nosotros, nuestro país, un país en subdesarrollo, país pobre, no las vemos en el día a día, no sabemos, sabemos poco de ellas. Entonces, en todo este sentido, cierro diciendo que me parece muy válido y lo que deberíamos nosotros solicitar es que se haga de manera constante porque algo queda, algo queda en lo que es la orientación de la gente. Bien, yo pienso que aquí tenemos un caso típico del entrenamiento y la formación y sus fallas. ¿Qué es lo que se busca en esto? Las fallas del conocimiento. Porque se asume que quienes estuvieron en eso, sobre todo los que actuaron en calidad de autoridad en medio del desastre, tenían que desarrollar un trabajo, digamos, más profesional. Esas fallas, como tú dices, se pueden establecer y luego buscarle soluciones. Ahora bien, lo más importante de este tema es que nosotros nos hemos concentrado en vivir en edificaciones. Los cascos urbanos de las ciudades grandes como San Francisco, San Pedro, La Vega, Santiago, la capital, se han quedado básicamente con muy pocas casas de una sola planta, o sea, de techos bajos. Y la gente está viviendo en edificaciones. Yo lo que pienso es que la autoridad debe tratar, primero, de que cada edificio tenga una otra opción, una escalera de emergencia en la parte de atrás, que regularmente se coloca. Y segundo, una vía de evacuación, para que la gente sepa por dónde debe acudir en el momento de un terremoto. Yo recuerdo que el terremoto de Puerto Plata en el año 2001, creo que sí. Yo iba casualmente a trabajar ese día, el lunes, y fue a las 12 de la noche. Sí, yo vivía en el Trébol 2. Fue increíble, eso fue fuerte, aquí se sintió muy fuerte. Yo vivía en el Trébol 2, ahí en la carretera de La Ceja, en un apartamento que teníamos, y yo recuerdo que yo soy muy cobarde para los terremotos. Yo por lo menos los huracanes y esas cosas, uno puede, aunque no lo puede controlar, pero sí tú puedes predecir qué viene, por dónde viene y qué podría pasar. Pero los terremotos son inesperados totalmente, son taimados, son subreticios. Entonces, cuando comenzó a moverse la tierra, yo desperté a mi muchacho, bueno, Rosaina por supuesto, y desperté a mi muchacho y me eché al hombro y Rosaina cogió a Amadito, que estaba mucho más chiquito. Amadito tenía un año y pico, dos años nomás. Óyeme, pero bajamos por la escalera. Habiendo una escalera de emergencia, bajamos por la escalera. Claro, la escalera de emergencia era más difícil. Y nosotros teníamos una cierta cosa con esa escalera de emergencia, porque por ahí fue que Amadito se cayó cuando se cayó. Amadito se me cayó de la tercera planta, teniendo un año y medio, casi dos. ¿Cómo? Sí, de la tercera. Le decían el super baby. Pues no se hizo nada el diablo. No se hizo nada. Pues bien, ¿qué pasa? Bajamos por ahí, bajamos por la escalera normal. Eso quiere decir que uno, como dice Yerian, en medio de la situación, lo que atira es a buscar la forma de salir lo más rápido posible. Decía mi abuela, que una mujer sumamente sabia, dice, en tiempo es regerta, cualquier joyo es puerta. En tiempo es regerta, cualquier joyo es puerta. O sea, es lo que dice Yerian, pero con otras palabras. En definitiva, eso es. Pero sí, la autoridad debiera exigirle a cada constructor que pusiera una vía de evacuación, sobre todo si se trata de un edificio grande que va a alojar mucha gente, clínicas, cosas así. La señalización que te diga hacia dónde tú vas, por ejemplo. Las empresas tienen que tener su ruta de evacuación que te diga salida, 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 y que te vaya llevando a la salida. Yo no he visto en el Palacio de Noticias, y el Palacio de Justicia concentra a mucha gente. Yo no he visto en el Palacio de Justicia una vía de evacuación. Y te voy a decir algo, que el Palacio de Justicia tiene dos vías de evacuación. Una cerrada, que es la parte de atrás que da a las seis, y la principal. Pero lo más importante... Pues solo uno si la de atrás está cerrada. No, no, pero la mantienen cerrada. Hay una parte que yo quiero puntualizar, de la importancia de ser proactivo en la visión del desarrollo de nuestra ciudad. Eso debió empezar y ha empezado a través de la Ley de Planeamiento Urbano y los estándares de construcción y de organizar los edificios hoy día. Y hemos estado en acuerdo y en procesos constantes de aprendizaje de este tipo de medidas que se deben tomar. Pero la municipalidad tiene en sus manos la planificación, la oportunidad de planificar y de una vez y por todas aprobar. Está ahí el proyecto, en la sala capitular, en los archivos, que hay que desempolvarlo porque se dejó en el limbo una comisión que se había planteado para establecer esas medidas. Pero ¿qué resulta? Todas las construcciones de este pueblo, aunque indican que deben de tener las escaleras, se les permite que se construya sin ellas y se concluyen y se venden y la gente la está comprando sin tomar en cuenta la accesibilidad o la salida del edificio. Y otro punto, las clínicas, que son el producto del proceso progresivo de desarrollo, sus construcciones, son laberintos. Son laberintos. Y aquí no hay un planeamiento urbano que organice y les frene, más allá de complacer el desarrollo de la economía de una clínica, que haya una verdadera planificación de construcción que advierta accesibilidad, comodidad, pero también evacuación. El que entró a un edificio de estos nuevos, de las clínicas nuevas, que han hecho nuevo, pierde la orientación donde se encuentra y por dónde salir. Miren, yo le voy a creer, yo voy a creer eso y me van a excusar, ¿verdad? Porque me imagino que lo han hecho en función de algo científico. Pero yo voy a creer eso, lo de la... ¿De la oportunidad de...? Sí, de tú, al lado de una mesa, al lado de una columna. Cuando me muestran las estadísticas de la gente que lograron sacar de un terremoto, por ejemplo, como en México, que fueron contados con los dedos de la mano, lo que sacaron vivo después de ese terremoto, y cuando me digan, mira, sacamos tanta gente, cada terremoto sale por lo menos tanto, que hicieron lo que debieron hacer. Cuando me muestran eso, entonces yo me quedo tranquilo y busco un equipo. Mientras tanto yo voy a salir corriendo. ¿Sabes por qué? Porque de manera, nosotros somos animales. Animales... Tú tampoco tienes la información de cuánto se salvan por salir. Exacto. Lo primero que salen. ¿Es que segundo y segundo tú no sales? ¿Cuántos segundos dura un terremoto? Nosotros estamos aquí en Telenor, y el primero que llega al parque se salvó. ¿Cuántos segundos dura un terremoto? El primero que llega al parque se salvó. Pero ¿cuántos segundos dura un terremoto? ¿Qué tiempo te lleva a salir de acá? Les muestro un video de Japón, los japoneses afuera en la calle. Estamos hablando de segundos. Es que nadie se queda. ¿Saben quién se queda? Los que están en un piso 100 o 200, por ahí arriba. Y aquí tú sales como un cepelín y tú en 20 segundos tú no sales. De manera instintiva... No, no vienes el terremoto nada más. La gente sale, la gente sale, y se va a la calle, o se va al parque, o se va al parque. Hace el ejercicio, ¿sabes cuántos segundos? Te lleva a salir corriendo de aquí. En 10 segundos te baja la gente hasta de una tercera. Y no solo eso, deja un pánico, un movimiento, deja pánico, hace pánico. A ninguno nos gusta. No estamos preparados mental ni emocional ni culturalmente para los fines. Sabiendo que hemos tenido importantes eventos telúdicos, inclusive que vivimos lo que fue el terremoto de Puerto Plata. Yo pude verlo luego cuando pude ir a Puerto Plata a trabajar. Que ahí, una escuela que yo veía siempre, verla en el piso, una escuela que se veía nueva, que fue construida y no era una escuela vieja. Vicios. Mira, así, aplastada. Señores, la pregunta del día, ¿qué opina usted sobre simulacro nacional que provocó un saldo de siete heridos? Vamos a ver, háganos el feedback, 829-451-3381. Carolina. ¿Tú crees que Carolina y amado y amable televidente que por estas cuestiones que hemos identificado que tenemos como ausentes, en la planificación y prevención de sismos, de terremotos, el hecho de los siete heridos demuestra que no estamos preparados como sociedad a un evento? Las declaraciones que daba Francia el general Juan Méndez, que creo que no están ahí, le preguntaban que qué pasó, dice, eso no estaba en el simulacro, o sea, esa parte de que las ambulancias salieran como en modo de auxilio de recoger personas. Debían de estar ahí en el frente solamente. apautado, solo sonar, le dice, yo no entiendo por qué hicieron esto, o sea, hubo algo, falta de coordinación. Exacto, un problema de coordinación. Y el más terrible de los choques debió ser ese del camión de bomberos, que eso es una mole y está bollado en el frente. No, hubo un apasol, un motor desbaratado, o sea, no sé, lo mata. Entonces yo creo que esto debemos de seguirlo ejercitando y el Estado tiene que preocuparse y seguir invirtiendo en esta oportunidad de irnos adecuando, de irnos adecuando y vuelvo y repito, tenemos una oportunidad aquí en la municipalidad, los regidores, el alcalde. Mira, mira cómo quedó eso. Dios mío, Es una cosa increíble. Lo que pasa es que los dominicanos somos tan reales. De realmente asumir como medida. Que hasta los simulacros lo hacemos. Mira, mira eso. El que le dio a eso, eso debe ser terrible. Porque llegaste ahí, ese bombe. Que eso es hierro. Es su ser. Entonces, yo digo, es el mejor momento para que el ayuntamiento de San Francisco de Macorís y los demás municipios atiendan que no es solamente dar los permisos, los permisos tienen que ir acompañados de reglas, de medidas y que se comprueben que se realicen. Gracias, vamos a los whatsapps. No, pero señores, eh, atención, hay que ver la primicia. A raíz de la denuncia que hizo el programa, intervinieron la calle Sánchez y ya se fue transitar. Por eso, ¿está la imagen ahí? La voy a mandar a la tabla. Esa la imagen de conductor. No, no, fue que tú tuviste ahí, fue que le dimos candela ahí. lo tuvimos ahí, que lo hice de una vez. Yo salí de aquí para allá. claro. pero fue a raíz. Y yo llamé aquí. Claro. porque lo que le decía, tienen que hacer una recogida para que haya un nuevo. de carolino. Le mandamos imágenes ahí. Ven que si se puede, si hay gerencia. Ah, bien, podemos leer algunos whatsapps.